Hola, yo soy Juan Carlos Contreras, un ingeniero de desarrollo de National Instruments. Estamos aquí en NI Week 2010, les quería presentar este demo sobre robótica. Este demo consiste en un controlador de compact view, que está controlando básicamente cuatro diferentes marcas de robots para hacer un escaneo de una imagen de tercera dimensión. De este lado pueden ver el resultado de la imagen y aquí en el centro pueden ver los robots colaborando con diferentes trayectorias para colocar los objetos y moverlos dentro del escaneo y ponerlos en su lugar. Esta parece ser una tarea muy simple, pero el hecho de que tengamos cuatro diferentes vendedores colaborando en una sola aplicación de LabVIEW es lo que es realmente significativo. Esto demuestra el poder de LabVIEW para colaborar con diferentes tipos de robots, diferentes marcas de robots y lograr una integración de un sistema más complicado. Aquí tenemos el controlador que está encargándose, aparte del de escanear la imagen de tercera dimensión por sensores y también se está controlando por Ethernet y otros protocolos al diferente control de los robots. De este lado pueden ver el resultado de la imagen de los objetos escaneados. También esta es una aplicación de LabVIEW que se está comunicando remotamente con el controlador que tenemos aquí. Este demo fue desarrollado también en colaboración con Imaging Lab, una compañía que integra nuestros productos y que se especializa en robótica. Ellos están demostrando la integración de muchos martes y nuestra capacidad también para desarrollar aplicaciones de robótica. Espero que este demo sea de su agrado y esperemos verlo en 9Wake 2011. Gracias.